Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, acá en Chagallan, chicos, vamos a continuar con Terraria, chicos. Y con nuestra aventura, vení con el gato, pero realmente estamos muy adentro y está complicada la cosa. Cada vez se pone más difícil. Yo sé que ni siquiera hemos llegado a los agujeros de gusano. Estamos en la parte de hielo. Oh, bueno, no hay nada, no se ve nada. Pon algo, pon alguna mierda, porque no, no veo nada. Escúchame, ¿y aquí no se puede poner alguna hueá? ¿Dónde? Ahí, o sea, en esa parte, ahí. A ver, está perfecto. Necesitamos poner algo acá para verlo, no veo nada. Ahí hay una hueá abajo. Ahí hay una hueá abajo. ¿Dónde hay una hueá abajo? Ahora voy a irte al umbral, yo no estoy ahogando, ponche tu madre Oh, ponche tu madre Es buena Ya entonces vamos a pagar más Si es que no hay nada Puta, bajemos, sigamos bajando, pero para ir para acá, o sea, o te quieres salir ya O quieres irte al otro lado Ok, ok, ok Ok, acá Déjame poner las telarañas, y ver si anda ¿Qué tal está la... el arma? ¿Está bien? ¿Está bien? Tiene un proyectil, güey Pero lo pegamos, ¿no? Esa es la pregunta Claro, pega Ya, ya, hay un cofre, este cofre es mío, güey Así que déjamelo Vamos a ver, acá es como un weá, loco ¿Y qué es esta weá? ¿Me dio? ¿Qué me dio? Espérate un segundo, quiero ver qué weá me dio, loco Tres de daño, me dio unas botas, es que me dan tres de daño Eso, eso fue lo que... Vi unas pociones, pero las pociones no las cortí porque vale, cayó O sea, para mí no es la... Oh, qué weá, loco Qué weá Sale, sale, sale Sale, güey No 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 Logro, desiver o full No No ¿Qué es esta weá GüEN? ¿Qué es esta weá? ¿Qué es esta weá? Soltó 2 de oro, güey La mina Si me quiero... si me da y un oro, güey Otra ahí te lo doy De la foto Te lo doy ahí al Tokio Yo soy legal Hay ganado algún logro, ¿no? En Steam Por eso, ¿no te salió el logro de matar a esta mina? Sí, sí Ah, sí te salió Sí, mira Hay grande escape La delicia sale con un escudito Sí Y aprieto el verde ¿Cómo el verde? El escudito, tengo nueve defensa No, arriba Hacele clic en el En el que se llama el escudo verde ¿En qué escudo verde, hermano? Si yo aprieto el escape Si aprieto el escape, se abre todo el inventario Claro, pero a la derecha Sale con un escudo verde Eh, no lo veo Una joya verde Una joya verde, no ¿El F1? No, bueno, a la derecha, mira Aún hay que estaré tu inventario Sí Está el caco Ah, ya, ok Ahí sí Gato sale Ay, te muestro dónde estoy yo Ah, ya caché No te he casado No te he casado Estoy a la concha de su madre La logré matar Si es la hueá Pero lo que tengo que hacer ahora En realidad que no he hecho Es poner la telaraña Para yo poder escaparme Si es que me pasa alguna hueá Esa hueá no puedo olvidarme ni cagando Ahora corro, güey Corro, Gale Súper rápido Ahora sí corro, he hecho un pico O sea, no he hecho un pico Pero corro Y esta hueá es puero cristal ¿Quién chucha era esa mina, güey? De mi tía, güey Bueno, la llegué a matar, güey Pegué a Carlita, güey Que me llega a entrar a lo que Ustedes le vamos a hacer La hueá Repuernas ¿Qué pasa? Ahí era con un chichito, ¿vale? No sé, güey, es tan difícil, ¿no? Voy a hacer un fuego Voy a hacer un fuego ¿Quieres jugar un fuego, un tiro? Pilar la anguila Se vulió A ese buen le urio la fama de todos los días Pues si Pero si no le urio casi nada la fama Oh, fue la canción nomás Y en realidad ni siquiera fue la canción Era porque era muy flaco Pero bueno No, te estoy diciendo la verdad Espere Acá hay un golem Hay un golem Me ayudé Me ayudé Si voy a tener la meda meditraga Yo tengo la meda meditraga Me ayudé Me ayudé Me ayudé Me ayudé Hay otro golem Hay dos golem Me deja de matar a uno Me ayudé Me ayudé Me ayudé Me ayudé Me ayudé Te tiró el perro ahí para que te comas Bueno, los monstruos salen de la nada Estás ahí como que Tranquil así de tu vida Y de repente Así como que no quieres la cosa Cae un marciano Y de repente No hay otro golem 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 Voy a matar Voy a matar a este golem hijo de la perra Ok, viste Ok, viste Que viste ¡Eras! Es increíble como se cubre o el golem culiao el juego no era sin nada maté dos goles por ahí saliste bien si, salí igualito a ti a la misma cara pfff todavía no llegué ahí wey no dónde está ahí, bueno te veo igual te veo más cerca está ahí como a mil pies si no me equivoco que hueá te pasa wey que hueá te pasa wey suelta al hijo los estilos de gato 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 ya no tenis tus gato 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 ya no tenis tus gato 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 g ¿Cómo están abajo o están arriba, loco? Que lo sacaron ¿Ah? Lo sacaron ¿Lo sacaron? Sí ¿Por qué lo sacaron? Porque en esta hueá, en esta fútbol Nooo, ni cagando lo sacaron, estáis locos Le pegué 30 a una hueá Loco, tengo miedo de bajarlo Así te lo digo Tengo el medio, 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 hoyo, miedo Son las 8, loco Es que pasa rápido la hora jugando con vos, bueno ¿Cómo no? Pasa muy rápido ¡Oh, no! No quería llegar acá, bueno Ahora estamos en la zona abrigia, bueno Gato Dime Estamos en la zona abrigia ¿Tú decís? Sí, llegamos a los rieles Estoy jugando No te estoy jugando ¿No te acordás cuando agarrás ahí los rieles? Que te conducían por todos lados Ya, acá estoy Estoy en los rieles Ya estamos en un nivel donde Aquí ya es brígido Un nivel de brígidez Un nivel de brígido Un nivel de brígido Un nivel de brígido Ya estoy cerca Así que deberíais poder verme Sí o sí Sí o sí No No ahhh ¿Veis? ¿Se ve a la cacha de donde estoy o no? O todavía no... O tu nivel de brigidez todavía no es brigidez máxima No hay nada más difícil que vivir sin ti Espero de la tierra nada te llega Agárramela a tu lado Todo el día Porque no hay nada más difícil que vivir sin tu lado Estaría cagado, no podría hacer nada No hay nada más difícil que no tener la tula Porque la tula es la tula La tula viva Más que la tengo... Por ahí lo miré abajo de la guita Pero aquí tengo esta coda de pulé Vos te fuiste más abajo, wey No te veo Te fuiste más al otro lado, wey Si Pero... ¿No era la idea juntarnos? Eh... No Ah, chucha ya Ahora hay lado, wey ¿Pero dónde estáis, wey? No te veo ¿Ves el mapa? No es que ni aunque vea el mapa te veo Ya... Ya no apareció en el mapa Ya no apareció en el mapa Es que soy un ninja, soy un plato ninja, hermano No, porque... Tenéis que apretar creo que el... Ah... La otra, wey... ¿Y por qué no pusiste antorcha, wey? Bueno... Únete al equipo rojo O sea, al equipo verde, hermano Si no te mato Wey, te metiste bajo el agua Ah, no... Ah... No veo nada, loco Vamos allí No veo absolutamente nada Cuidado, tengo que respirar y... Está ahí al otro lado Ya mira, escucha el sonido, escucha el sonido Ese sonido... Es el sonido de la muerte Uhhh... ¿Qué es esto? Pon... Pon antorchas, por favor Pon gato colegado Pon... me caigo... Me muero... Y te caí al lado y perdiste todo... Automáticamente... Ay... Es que te muerís, wey... Puedes tirar algo para que yo pueda ver, por favor... No veo nada... No hay nada para ver... No hay nada... 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 Honey... Siento que... No hay nada... No hay nada... No hay nada... Me están escojando... No hay nada... Si, pero no os avisáis poco, antes que hayis piola. Hasta los buenas amigos. Nada. Si, pero lo que estáis haciendo está mal poco. Porque... No estáis marcando camino, no estáis haciendo nada. Como ya tenéis la espada, vos miráis para vos no más poco. Ya, ahí jeje. ¿Sue a esta huevo? No puedo, así se puede salir una persona. No, pero igual puede estar acá, tú no. Tienes que hacerle click, derecho, a la vía. A ver, vamos. La hueá, LOL. Gol. Ven. Hasta ahí llega la hueá. ¿Cómo te bajáis del carro? Escole. Escole. Ahí el lag. Ahí el terrible lag. No, no, ya me ganaste, porque ya tenéis mejores guas que yo. No, no, no. Sí, pero igual, si tenéis la tower. No, 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 no. Quiero llegar más desatudas. Nuestro que yo no tengo ya. No, tampoco, no. que hueá viene un gigante oh mierda porque me estáis pegando hijo de la puta hay una mira una mira una mira la nifa bueno soltó algo un detector de metal a ver ya no tengo espacio tengo que volver dice equipe te demuestra los minerales más valiosos alrededor o loco esa agua nos va a servir mucho a los dos pero no muestra nada no muestra ningún mineral no muestra ningún mineral no muestra nada viene un gigante ya vamos a la casa yo casi que vamos a la casa no me saqué la concha de tu madre no 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 cachas bueno sale oh tiene agua mineral bueno mira sale todo mineral Todo esto es mineral Pero hermano, fíjate Ahí voy Ah, igual que diste a la bomba O sea, es mineral, todo esto es mineral Pues no, es mineral, pues no Si Tendrán Pvos Tendrán 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 Yo no tengo espacio para nada Escucha el sonido, ese es verde, es verde Ojo, no es igual que el otro El color que tiene Acuérdate que por el sonido te das cuenta si el lugar es más brigio o no Acuérdate que empieza con una canción culiada brigia Si, pero yo la he casi todo el volumen Ah, bueno, no escuchas ni nada Una slime grande arriba Bueno, yo te aviso entonces Y el agua es que hay que darse cuenta de ese agua Ah Ahí no me estuve, güey. ¿Ah? Ahí no me muestro, güey. ¿Abajo? Sí, güey. Puta, deberíamos volver a hacer cosas, güey. A construir más armadura. Porque ya volver acá, caminando... Uh, güey. Te lo encargo, compadre, te lo encargo. No, 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 no. Sí, yo tengo el espejo, guarde que me puedo volver. Y tengo dos pociones para volver. Te las voy a regalar. Ese no es el tema. Te digo que para volver acá, o sea, para volver a donde estamos ahora, es un hueveo, ¿cachai? A eso voy. No, yo puedo hacer problemas, pero solamente pueden serlo una sola vez, güey. Cómo no te entiendes. Mira, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, estamos en el mismo cruce. Ah, está bien. Sí te cacho. Yo tengo un espejo. El espejo supuestamente no se gasta. Claro. ¿Y esta poción? Mira. Lévela. Te transportas junto a un miembro, claro. Toma. No, pero tomatelas para ti, güey. No, ¿para qué? Si yo tengo el espejo. Pero el espejo se gasta en tu casa. Sí, güey. Ya, pues, la que estoy quitando es para venir de donde estoy yo. O sea, que tú vayas a teletransportarte a la casa y yo voy a quedarme acá, ¿cachai? Ah, ya te entiendo, ok. Ya. Entonces, para ahorrarnos todo el viaje, ¿cachai? Ya, entonces yo voy a la casa, un, dos, tres, güey. Espérate, espérate, espérate. Vos también tirale. Vos también tirale. Vos también tirale. Claro. ¿Los minerales? Si, pues vas a guardar. Yo los guardo. Eh... Hierro... ¿Qué más tengo? ¡No! Ya la caíe. No, está bien, está bien. Si no, si no tengo nada más. No tengo nada más. No tengo nada más. No tengo nada más. A ver... Guaja, güeyón. Sacamos muchas, güeyas. La cagó. O sea, me parece que sacamos hartas, güeyas, en comparación de la última, eh. Tenemos... Tenemos una roca, que es terrible rara, güeyón. Que solamente tenemos una. Eh... Ya, déjame guardar, puta, al minero espumón. Vale. Eh... A ver... Tengo nieces y tengo nieces. Eh... Eh... Chuli Kenny, güeya. Eh... Chuli Kenny, güeya. Eh... Qué, qué, güeya. Puedo guardar acá. Acá guardar acá. Acá guardar acá. Acá hay un ojo, güey. Puta, se ha metido un ojo culiao, güeya. Un ojo, güey. Un ojo, güey. Chilo macho. Estoy con una guay en la mano y no me deje cambiar la arma, güey. Que deje la puerta abierta. Espera un segundo, güey. Vale. Eh... Voy a dejar las pociones acá allá, porque la verdad que... La única moción que tengo que llevarme es donde estáis tú, ¿no? ¿Y las de vida? Las de vida. Las de vida tengo. Las de vida no me las voy a hallar, pero... Te pregunto. ¿Las de vida, sí? Las de vida, sí. Ya, voy a dejar el otro cofre acá. Tengo dos cofres, güey. Entonces, para guardar esas güeyas, esas güeyas... Esas güeyas no. Esas güeyas no. Esta güeya... Esta güeya... Esta güeya se teleporta a casa. Eso me la va a llegar. Tenemos dos... Tenemos dos pociones de teleporta... De teleporta... Sí. Tenemos un zombie que está rompiendo la puerta a la casa, güey. Ah, eso es lo que menos. No sé, yo sé, pero te cuento. Me... Me... Estoy... Estoy yendo, tranquilo, estoy... Estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo. No, pero para explicarte... Estoy diciéndolo. ¿Para qué? Para explicarte cómo se usa. ¿Explicarte cómo se usa qué? La poción, güey. Ah, ok, ok. Ya, te acabo de entender. No te había cachado, güey. No te había cachado, güey. No, güey. El tiro está ahí... Pegándome. Es que... Es que me vuelo. Me vuelo con pasta base. No sé. No sé. No sé. No sé. 50 murciélidos, güey. ¿Vos derrotáis todas las güeyas, loco, ah? Eh... ¿Hirías un maestro Pokémon más grande de la universidad? ¿Qué tal? ¿Es el grato? Ya, estoy listo. En el caso del Gato Pepe o en internet. En internet, eh. En internet. En internet, sí. Sí, creo que... Déjame dejar los cofres y estoy listo. Dale. Dale, dale. Tenemos dos NPCs, güey. Hay que... Seguir haciendo más habitaciones para que lleguen los demás, güey. Sí, sí, no sé, sé. Pero te digo, tenemos dos NPCs. Dale. Ya, estoy listo. Y ahora... Cómo? Ya, tenis la poción Si Ya, tenis que apretar la M La M, ya Ya, y tomar la poción O sea, pescar la poción ¿Cómo? Si estoy en el mapa Que así decía, bueno, mira Pone el modo encima de la web Ah, teledeportarte al gato, ahí está Has publicado un nuevo anuncio Vete a Setup Freak Claro, lo que así es Apretá ahí el mapa Y en el mapa sale tu cara ¿Y qué weá te pasó? Nada tenía otro gorro ¿Abriste otro cofre? No, me lo botó un NPC Toma, te estoy de vista, weá No me sirve de nada esa weá Está la misma armadura, pero Da como una visión ostonga, ¿qué? Si, pero no me sirve de nada, po Cada vez que estás haciendo más pro Yo sigo igual Si no estás en la visión Sirve, weá En visión no suena, sirve a galera Uno no ve nada Y tenis la pistola Que obviamente es la otra weá Que también es muy buena Este es un explosivo, weá Es un explosivo, weá No, no, está ahí loco Pero weán No, no, no Si te caí en la lava, caigamos Espérate Espérate, espérate No, no, no No, no ¿Moliste? No, tú Tú estás en la lava, weán No, weán Si no estás en la lava Yo te veo en la lava Yo te veo quieto ahí, weán Estoy quieto Tú Yo estoy quieto Claro Ya gato, tenemos que terminar el episodio Me tengo que ir Ya chicos, esto va a ser por el día Ya saben, cuídense Suscríbanse Nos vemos pronto